La policía utiliza cañones de agua y gas pimienta para reprimir a los miembros de Pegida en Colonia. Previamente los manifestantes les habían atacado con botellas y cohetes. Junto a los miembros del movimiento xenófobo de extrema derecha había cientos de hooligans. A los participantes de la contra manifestación se les pidió abandonar el lugar. La policía acudió al centro de la ciudad poco después del mediodía para mantener a ambos bandos separados. Pegida afirma que los episodios de acoso sexual de Año Nuevo muestran el fracaso de la política de inmigración de Angela Merkel. Movimientos antifascistas plantaron cara a la ultraderecha. Quieren evitar que se criminalice a los refugiados, pues la mayoría no ha incurrido en delitos. Hay muchas preguntas abiertas sobre lo ocurrido. Pero los coloneses rechazan cualquier clase de intimidación. Nunca me sentí amenazada. Nunca he tenido miedo en el área de la estación, ni de día ni de noche. Tampoco ahora siento miedo. Yo no siento miedo, pero tengo dos hijas y eso cambia las cosas. Les dijimos que este año no irán a Colonia. Es mejor que se queden en casa. Existe la polémica por la tardanza en publicar detalles sobre los ataques y la identidad de los asaltantes. Hemos querido evitar que la extrema derecha instrumentalice la cuestión del origen de los atacantes, pero también mantener a la población informada. Es un dilema, algo que siempre debemos sopesar. Pero las autoridades son fuertemente criticadas por su forma de enfrentar ese dilema. Este sábado transcurrió sin mayores incidentes. Entre tanto, el debate continúa.